Hola chicas, soy Sara Bazeiredo y hoy Stilaver me ha invitado a su canal para enseñaros tres looks de maquillaje diferentes, uno para cada ocasión y los voy a complementar con tres looks que creo que os van a encantar así que empezamos Bueno, pues este es el primer look que he elegido, que es un look del día a día para cuando voy a hacer recados o voy a ir a tomar algo con mis amigas o incluso voy a darme un paseo y para mí es esencial que sea muy natural al final en el día a día lo que buscamos es la simpleza, este estilo de no make up make up y para mí lo más importante siempre es el bronceador y la hidratación sin esto yo no voy a ningún lado yo empezaría con una crema facial para hidratar la piel que luego también me viene muy bien para que se funda mejor con la base de maquillaje y de este tono un poquito más natural y por último para los labios un voluminizador que creo que le da ese toque jugosito a los labios que a todas nos gusta mucho un toque de color pero en un tono bastante natural como este que he elegido yo que es muy nude por color envy el tono discreet que me encanta, creo que queda súper natural que va perfecto con cualquier look como el que yo he elegido que es un tono así muy de verano que al final es un mono que te lo pones y sales de casa en 5 minutos y ya estás lista ahora he elegido un look mucho más estivalero ahora que estamos en plena época de conciertos, eventos y para el make up lo que he elegido como creo que es lo que más se ve es el labio y el rostro está claro que venimos de verano, venimos morenitos, venimos con este color que tanto nos gusta pero yo siempre soy fan de resaltar el moreno y en este caso he utilizado el bronze bodice que son los polvos bronceadores por excelencia y para el labio creo que también se ve que es bastante llamativo llevo el tono Rebellious Rose que además me viene genial cuando lo llevo en el bolso y quiero darme algún retoque cuando te ves la cara que está perdiendo un poquito de jugosidad o le quieres dar un poco de luz y gracia, siempre me encanta coger un poquito del labial y aplicarlo en el pómulo, nada, súper poco y con el mismo dedo difuminar para que nos dé pues este toque que nos ha cogido el sol un poco la cara y creo que atrás nos queda súper bien y por último creo que es súper importante dar importancia a los ojos, una mirada abierta, nos gusta a todas en esta ocasión he utilizado el Asuntos Extreme, para mí es esencial me viene muy bien rizarme la pestaña antes porque al final como que ayuda pero esta máscara pues digo que hace magia, así que un toque de esto y perfecta y por último he elegido este look para todos los eventos especiales que tenemos ahora un poco más elegante y sobre todo con un look de maquillaje enfocado en la piel, en la durabilidad porque al final tenemos bodas que pueden durar horas y horas y horas y para mí es esencial una base de maquillaje que nos dure a más no poder, en este caso he utilizado el tono 4N2 de la Double Wear y para mí es esencial mezclar siempre la base de maquillaje con unas gotitas de las Bones Night Repair, creo que le dan este look mucho más natural y jugoso que al final buscamos durabilidad pero también buscamos este aspecto natural que tanto nos gusta una gotita de base, otra gotita del producto de las Bones Night Repair, mezclamos, aplicamos y perfecto y bueno con esta combinación de dos de los productos estrella de Lauder conseguimos este aspecto de piel radiante y luminosa y bueno al final cuando vayamos al evento en cuestión tampoco nos solemos llevar mucho producto entonces para mí es esencial irme con un corrector que te entra en el bolso sea un bolso mini de estos que os ponemos para todos los eventos o un bolso mucho más grande creo que es el producto perfecto que no puede faltar en nuestro bolso acompañado de un labial como habéis visto ahora he subido un poquito más el tono y para estos eventos al final creo que todas nos atrevemos un poco más en esta ocasión llevo el tono 120 de los Pure Color Envy y para que veáis en cámara mejor el super tono granate así como un poco mirando a Teresa, me encanta este tono y bueno este sería mi look de boda para la siguiente boda que me toque bueno chicas pues estas son las tres propuestas de looks que tenía para hoy si os ha gustado dejadnos en comentarios que os gustaría ver o otras ideas que tengáis yo encanta de volver a pasarme por aquí así que nada os invito a que os suscribáis al canal de Stilauder que nos regaléis un like enorme para enterarnos de que os ha gustado y nada nos vemos muy prontito adiós Música 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 Música